Bueno, vamos a arrancarlo. Dígame su nombre para... Emilio Fernández. ¿Dónde nació? En Canga de la Arcea. ¿Dónde queda? Asturias, España. ¿Cuándo y cómo llegué a Argentina? Porque tenía unos tíos aquí y un hermano. Y por intermedio de ellos me han reclamado y pude llegar. ¿Allá qué hacía o a qué edad se vino? A los 16 años. Justo al mes de llegar cumplí los 17, allá en el campo, en montaña. ¿Y qué actividad hacía allá? Trabajaba en el campo, con hacienda, sembrando, para poder alimentarnos con lo que nosotros sembrábamos. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? En la década del 50. ¿Cómo llegué a Argentina? En barco. En 1963. ¿Cómo fue ese viaje? Lindo. Uno, como vino así, como del campo, no lo puede disfrutar como sería ahora, en este momento. Pero bueno, vine con una familia conocida. Y por suerte, bien. Bien. ¿Cómo fue su llegada acá? ¿Se instaló en Buenos Aires? ¿Ya venía con algo de trabajo en mente? Porque mi hijo tenía parientes. Sí, sí. Vine a parar a la casa de unos tíos que vivían en la Lucila. Y ahí empecé a hacer el trabajo del carnesero. Y después de ahí me fui a Flores. Y estaba allá con una carnesería que alquilé. Y después me vine acá, a la calle Zapata, al 100. Así que me di toda la vuelta. Después vine a Las Cañitas, en 1973. Y todavía estoy viviendo en Las Cañitas. ¿Dónde vive? En la calle Chenao, en Luis María Campos. ¿En el Bolivar? En el Bolivar, sí. Que está el Club Rosedal justo enfrente. Está en la página, el Club Rosedal, dice notas, todo ahí. Ah, sí. Bueno, yo vivo enfrente. Ay, qué lindo. ¿Cómo lo ha tratado Argentina? 10 puntos. Lo amo a este país. 10 puntos. Un país enorme. Enorme. ¿Volvió acá en Las Cañitas? Volví en 1994. Porque quedó familia de mi madre ahí. Y volví un mes y... 40 días más o menos. Y después en el 98, como mi hija, toco a la gaita y baila danza asturiana, el profesor del conjunto lo llevó a Asturias. Entonces yo decidí volver de... después de 4 años, más o menos, para poder llevarla a mi hija al pueblo donde yo nací. que ha sido un viaje muy, muy, muy lindo. Y después también volví ahora, en el 2017, en un tour que hicimos. Éramos como 40. Que recorrimos varios lugares. Granada, Toledo, varios lugares de Asturias, pueblos. Y lo hemos pasado, pero muy, muy bien, por suerte. Cuando usted se viene, a los 16 años, ¿quién queda ya de su familia? Queda... Queda mi padre. Queda mi madrastra, porque mi mamá se murió cuando yo no llegué a cumplir los 5 años. Un hermano más chico de esta nueva mujer de mi padre y un tío. Y que después vinieron también aquí, a la Argentina. En el 70 yo los traje. ¿A toda su familia usted la trajo por acá? Sí, mi familia por parte de mi padre, porque ya tenía acá tres hermanos. ¿Qué pasó cuando volvió a su país, a su tierra, cuando aterrizó y pisó nuevamente España? Por un lado, alegría y una sensación tremenda. Porque yo tenía, por gente que me contaba cómo había cambiado todo, tenía esa idea. Pero el verla, estar allí, en mi pueblo, donde uno nació, eso no se olvida jamás, no se olvida nunca. ¿Y recorrer eso? Sí, un día me levanté la mañana y estuve en la casa que yo nací, en la casa que yo nací, que ya mis padres no estaban ahí, estaban aquí. Pero la gente que estaba ahí me invitó un día a pasarlo ahí y el día siguiente me levanté y agarré caminando arriba de la montaña a hacer los caminos que yo hacía de joven cuando iba a guardar las ovejas, las cabras, la vaca, la que fuere. Eso es una alegría tremenda. ¿Y cuando lleva a su hija al pueblo? Sí, bueno, ella también es más asturiana que yo todavía. Le encanta. Sí, muy, muy, muy contento, muy contento y ella también. Y ella también. ¿Cómo mantienen las tradiciones o cómo mantuvieron las tradiciones? En los centros estos asturianos. Yo tengo más de 55 años de socio de aquí y del centro asturiano también. Ya me dieron la medalla de los 50, tanto del asturiano como de aquí del Cangas. Cangas, este de Cangas y aquí, para mí, es mi segunda casa porque yo vivo cerca y siempre vengo aquí a ver, a jugar con los muchachos, a las comidas que antes de la pandemia se hacían aquí y las fiestas tradicionales como el aniversario, como una fiesta que se llama la fiesta de ramo, como la primavera, como la fiesta de fin de año, pero lamentablemente por esta pandemia que tuvimos no se pudieron hacer. Espero que pronto termine y empecemos de vuelta a juntarnos y hacer estas fiestas tradicionales. ¿De su pueblo ha venido alguien más? ¿De su edad? Sí, de mi edad, sí, sí. Hay uno de mi pueblo que justamente el sábado estuvimos aquí y él se va, desgraciadamente la mujer falleció hace unos meses atrás y tiene una hija en Madrid que tiene un nieto que tiene dos o tres meses y no lo conoce. Entonces ahora este sábado que viene se va para allá, para Madrid hasta primero día de enero. Ese es de mi pueblo y también había gente mayor, tíos de este chico, de este muchacho, había tíos de ellos de ahí que eran de mi pueblo también, como tíos míos que también eran de ahí y que ya fallecieron todos. ¿Cómo lo recibió lo que quedaba de su familia cuando volvió? Por la familia por parte de mi de mi madre y de mi padre ya no tenía pero de mi madre sí, la verdad que muy, muy bien. Tengo un tío en Gijón, tengo un tío en Cangas y pues tengo, tenía que ese, falleció en el pueblo arriba de la montaña también porque mi madre es de un pueblo y yo soy de otro pueblo pero cerca. Bueno, ahí estamos con esto. Claro, ahora vamos a entrar ahí. ¿Cómo llega el club? Bueno, porque mi hermano que ya estaba acá, él me trajo. Me trajo aquí, me llevó al centro asturiano y me hizo socio el mismo día del asturiano y de aquí. julio de 1965 me hizo socio de los dos y de ahí para qué seguí pagando siendo socio y aquí porque me quedaba más cerca y es de Cangas donde yo nací pero el asturiano también fui muchas, muchas veces. ¿Cómo funciona el club? ¿El Cangas? Sí. Muy bien. Pero me refiero a socios, actividades. Por acá actividades así deportivas tenemos la cancha de bolo y los juegos de naipe, de karta, no tenemos otro deporte, es lo único que hay. Pero funciona lo que hay, bien, ningún problema, hay campeonato de bolo, bolo celta. Mucha gente viene al club sacando la pandemia en épocas normales. Sí, sí, sí. La pasa que gente mayor que fue falleciendo, falleciendo y no se agregan gente nueva. Gente joven aquí no viene porque no tiene posibilidades. Entonces, los mayores se van muriendo y no tenemos para responder. como era antes que venía mucha, mucha gente. Venían barcos de cangas de todas las partes de España, ¿no? Le hago una última pregunta. ¿Qué es Argentina para usted? ¿Qué es Argentina? Como le dije antes, un país maravilloso, maravilloso, que tenemos de todo, de todo. Y a mí me da mucha pena que los chicos pasen hambre, anden descalzos. A mí eso me parte el corazón, me duele. Un país que puede mantener millones y millones de habitantes. Hay que trabajar. Gran verdad.